Puedo decir que soy una mejor persona, mientras tanto no consuma y bueno a lo largo de este tratamiento me han enseñado muchas cosas, muchas herramientas para no llegar a ese punto. Esto es el día a día, estoy agradecido, estoy muy agradecido. Estoy agradecido por mi padre que nunca bajó los brazos conmigo y ahora depende de mí seguir limpio y por este camino. Yo hoy puedo decir que me siento bien sin consumir droga.